¡Largaron el premio Clavicordio! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de toda la pista del 1. Marcado estoy, estira medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Un sábado más que va decididamente en busca la vanguardia. Empareja y pasa a comandar. La tercera ubicación viene ganando terreno por dentro del 8. Tilkiki. Cuarta ubicación lo viene haciendo por el lado. Intrave la pista el número 5. Hidden for me. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros. Lo viene haciendo como puntero el 7. Un sábado más. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8. Tilkiki por dentro viene corriendo el 1. Marcado estoy. Viene ganando terreno rápidamente por dentro del 5. Hidden for me. En larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista el número 6. Edipo Rey. Últimos 300 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera. El 8 estira ventaja sobre el 5. Muy abierto viene atropezando el 6. Cuarto el número 1. Descuenta los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el 8. Tilkiki. Dos largos y medio de ventaja sobre el 6. Edipo Rey. Y cruzaron el disco. Dos largos y medio de ventaja sobre el disco. Dos largos y medio de ventaja sobre el disco. Dos largos y medio de ventaja sobre el disco. Dos largos y medio de ventaja sobre el disco. Gracias.